tengan todos ustedes, donde quiera que se encuentren, les saluda el mismo Alejandro Molina que esta vez me encuentro en las orillas de San Fernando y Silmar en un parque donde se inspira mucha tranquilidad vengo a estos lugares porque el silencio abre las puertas del corazón para dejar entrar sentimientos, dejar entrar experiencias dejar entrar la vida misma y capturarlas después en la poesía esta tranquilidad, este silencio pues contribuye a la concentración y contribuye a atraer las ideas y yo creo que ustedes los que escriban estarán de acuerdo conmigo que este tipo de lugar es muy beneficioso para nuestra creatividad para el quehacer literario, sobre todo en la poesía y pues aprovechando este momento tan bonito quiero también compartir con ustedes un poema más adelante pero antes de compartir ese poema con ustedes permítanme mostrar ese lugar para que ustedes se den una idea de todo lo que estoy hablando aquí y puedan recibir esa tranquilidad de la que les estoy hablando no se vayan, permítanme tantito ahí está toda la ciudad en la distancia esperando el día y la noche la distancia es como otra ventana que motiva a muchos pensamientos sentimientos reflexiones que uno convoca en la página para plasmar los sentimientos y las ideas que uno trae en el corazón vamos regreso a donde me encuentro así de que ando buscando el lugar más perfecto para el momento como pueden ver ustedes ahí hay montaña arbustos y bueno pues la idea es encontrar el espacio que le hable a uno que diga este es el el momento correcto para estacionarse o para estar pensando reflexionando con uno mismo bueno amigos aquí estoy nuevamente con ustedes quiero compartir este poema que escribí en el libro publicado vive pez que lo escribí junto con Virgilio González la mitad de poemas son de él la mitad son mías y lo pueden ustedes encontrar en mimomolina.com y este poema se llama La Rienda en Mi Mano la felicidad es un tesoro solo se necesita sudor y pala para vivir su brillo mis ojos estaban anclados en lo superficial yo era río arrancado palma y casa era pez sin agua era estrella sin amor en la ventana muchas veces muchas veces fui al mar nunca me llegó su gaviota ni la espuma arrastró mis querellas aunque no fui atleta caminé toda su orilla y en mis huellas yo solo solo veía cielo negro pasaron los años como pájaros en el cielo empecé a odiar todo lo que se me movía vicios no me faltó ninguno repartí insultos hasta a la mano ofreciéndome el pan espinoso mi camino donde quiera larva mi vida sin amigo en la mesa amargura en el café amargura en el día daga afilada buscando víctimas pero la cuerda con la tensión se reventó y me dediqué a buscar en los ecos de mí mismo le di forma a la arcilla de mi destino ahora soy arquero que acertadamente lanza la flecha de su vida a la que le pongo el brillo profundo de mis deseos bueno amigos este es el poema la rienda en mis manos del libro vive pez y este este poema surgió con momentos como este que le estaba platicando en la cual me refugio en estos lugares para convocar la creatividad para salirnos o para salirme de la distracción que la ciudad o los lugares donde me encuentro pueden este estarme interrumpiendo con distracciones así de que este lugar es precisamente es para ejercitar la concentración y déjenme mostrarles también la otra parte del lugar para que ustedes se den cuenta y tengan más ideas sobre donde me encuentro no se les olvide dejarme su like bueno amigos aquí les muestro el lugar que voy a escoger hoy para estar meditando y pensar en las ideas nuevas que se necesitan para un poema que estoy escribiendo las piedras me llaman mucho la atención y son como la conexión entre la vida y la naturaleza así de que voy a dejarlos para disfrutar este momento y los invito a que ustedes también escojan su lugar preferido cerca de su casa cerca de su ciudad para que también invoquen sentimientos y realicen poesía todo el tiempo saludos y que se encuentren bien todo el mundo